Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Feliz lunes diecisiete de mayo para el año dos mil veintiuno. Estás a través de OVM Radio y estás en el programa Un Día a la Vez y contentos de recibirte, por supuesto. Mi nombre es Claudia Pinzón y a partir de este momento, por la siguiente hora, estaré acompañándolos con este programa que se emite de lunes a viernes, por supuesto, a esta hora de la tarde. Hemos cambiado el horario hace un par de semanas y estamos acá ajustándonos, pero gracias, 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 porque siempre por allí llegan personitas para acompañarnos en este espacio y en esta hora, que es una hora de regreso a casa, un horario más relajado, diría yo, ya organizando de pronto la cenita. Mucha gente ya ha comido. En Europa ya es mucho más tarde y, por supuesto, la gente se queda un poquito más relajada de pronto viendo el programa por celular. En fin, cualquiera que sea tu situación, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Estamos contentos de iniciar semana juntos. Hoy tendremos, como siempre, mucha información que este programa trae. Tratamos de mantenernos bien al tanto de todo lo que está pasando y dar la mejor información para todos nosotros, sobre todo cubriendo también nuestra audiencia local, que tenemos siempre tantas cosas que compartir. El fin de semana terminó ayer Expolit. Le damos las gracias a Dios que permitió que algunas personas pudieran llegar hasta la ciudad de Miami y compartir allí en el DoubleTree este evento, que fue un evento diferente, obviamente, con menos asistencia, con quizás menos patrocinadores, con menos visitantes del extranjero, por una sencilla razón. Estamos todavía en pandemia. En muchos países que todavía no logran salir de las crisis que ha traído esta pandemia y, por supuesto, viajar al exterior o invertir dinero para este tipo de exposiciones, pues no es fácil. Sin embargo, aplaudimos a las personas que pudieron hacer el mayor esfuerzo y estuvieron presentes en Expolit, libreros, cantantes, algunas editoriales, algunas emisoras. No la gran cantidad de emisoras como estamos acostumbrados a ver, pero sabemos que los que estuvieron hicieron bien su trabajo, se divirtieron, la pasaron bien. Bien. Vimos OVM transmitiendo todo el tiempo, desde el día jueves hasta ayer. Varios invitados pasaron por allí, por el booth, por el stand de OVM Radio. Les agradecemos a todos los que por allí fueron, los que saludaron a la familia Enríquez, acompañaron a Tatiana Figueroa, estuvieron con Lorena Valenzuela, con Vicky y con todo el equipo de OVM Radio. Agradezco a mi amiga Barbie, que pasó por allí a dar un saludito a nuestros patrocinadores y a la emisora y a la gente que estaba allí en el Double Tree de la ciudad de Miami. Los comentarios han sido más o menos lo mismo, quizás un poco solitario, otras personas han dicho un poco triste, acostumbrados, obviamente, a lo que es un evento de alto calibre en la ciudad de Miami. Pero, como digo, antes se animaron a hacerlo. Hay que aplaudir y reconocer que lo hicieron y lo hicieron ordenadamente y que la gente que viajó a Miami seguramente la pasaron súper bien y ahí están todavía haciendo entrevistas en emisoras y haciendo lo que hay que hacer, que es seguir promoviendo la palabra de Dios a través de la música, la literatura, las conferencias y, bueno, todo lo que abarca un evento de este tamaño. Esperamos y confiamos en Dios que el próximo año podamos estar muchos más reunidos allí en Expolite. Los videos están, obviamente, en nuestro canal de YouTube. También muchos de los videos quedaron en la página de Facebook, en Facebook Watch de OVM Radio. Así que si ustedes no pudieron verlo en este fin de semana, si pasan por ahí por la página van a encontrar varios de esas entrevistas y videos que se llevaron a cabo estos días de exposición. Pero bueno, aquí estamos avanzando. Ya esta es una nueva semana. Hoy es 17 de mayo. ¿Quién diría? Mitada de mes. Un abrazo para todos los cumpleañeros, todos los que cumplieron el fin de semana, que no tuvimos programa y no los pudimos felicitar. Los que cumplen años hoy, felicitaciones. Los que cumplen mañana, de una vez los vamos abrigando hoy en el saludo. Esta semana tenemos historias de impacto. Estaremos el miércoles. No tendremos un día a la vez, pero sí tendremos historias de impacto. Tenemos un caso muy, muy especial que sonó sobre todo mucho acá en Estados Unidos. Las imágenes nos dejaron súper tristes. Cuando conocimos que una mamá embarazada de ocho meses le dio COVID, tuvieron que realizarle una cesárea de emergencia. Le salvaron su bebé, pero a los ocho días exactamente de haberle hecho la cesárea, muere por complicaciones por el COVID. Mañana estará su señora madre, la abuelita, la que se ha convertido en la madre, el miércoles, en la madre de este bebé que han salvado. Damos gracias a Dios por la vida de Sara Díaz, a quien tendremos como invitada en historias de impacto, con el corazón en la mano. Porque hace nada más tres meses que su hija murió, dejando tres niños, un joven adolescente y otros dos niños pequeños, a un esposo viudo, a una mamá con un dolor que no hay nada que la consuele. Y le doy gracias a Dios que ella ha sentido confianza conmigo. No nos conocemos personalmente, pero tuvimos un contacto. Y desde el primer día que nos contactamos, ella sintió confianza conmigo y aceptó la invitación para estar con OVM el próximo miércoles. Le doy gracias a Dios por la vida de ella. Oramos por Sarita para que Dios la bendiga, le dé fuerza, porque la muerte de su hija la ha dejado devastada. Y sobre todo ella criando ese bebé. Criando ese bebé que no tuvo la oportunidad de conocer a su mamá, porque su mami murió después de la cesárea, prácticamente ocho días después. Pero estaba gravísima con el COVID. Así que bueno, triste historia, una historia realmente de impacto. No se la pierdan, va a ser el próximo miércoles. Estamos hablando de este miércoles que viene 19 de mayo. Y otro anuncio muy importante, mañana, mañana, martes, no hay programa. No tenemos un día a la vez. Esta servidora tiene compromisos que no puedo mover y desafortunadamente no puedo cubrir el espacio para estar acá conectados. Así que mañana descansamos todos para encontrarnos el miércoles en Historia de Impacto. Jueves y viernes tenemos programa regular de un día a la vez. Y un tercer anuncio y último que lo voy a dar desde ahora para irnos preparando. Este programa va a llegar a su final el próximo viernes 4 de junio. El programa un día a la vez, que con tanto amor comenzó hace dos años y medio a través de OBM Radio, llegará a su final, yo digo que por un tiempo. Desafortunadamente por un lado y afortunadamente por el otro. Desafortunadamente porque estamos acostumbrados y ya tenemos un buen grupo de personas que nos conectamos para escuchar este programa. Por otro lado, no muy bueno porque a esta servidora tiene otra oportunidad de trabajo. Estoy trabajando, como lo dije al comienzo, para una FM que requiere mi trabajo, requiere mi espacio, mi tiempo. Y entonces no puedo cubrir todo lo que yo quisiera. Creo que no soy la mujer maravilla en ningún aspecto para poder cubrirlo. Pero traté de hacerlo, de hecho, estas dos semanas. Y les quiero contar aquí entre nos, que yo les cuento todo lo que me pasa, que el sábado en la noche tuve un, mejor dicho, pensé que me iba a dar un soponcio. Mi cuerpo tuvo una reacción terrible. Creo que es una reacción también al cansancio que he venido acumulando. Y bueno, porque uno a veces le dan consejos y uno no escucha los consejos. O uno dice, ay, déjame, yo voy a tratar, que eso fue lo que yo hice. Déjame no quitar un día a la vez, déjame pasarlo a la tarde. Entonces estaba haciendo de todo. Por la mañana, con la FM, por la tarde, con un día a la vez. Estoy escribiendo mi libro que necesita concentración y tiempo. Pero claro, al no tener tiempo y dormir poco, pues no puedo escribir. Porque cuando me siento en la computadora, empiezo a dormirme escribiendo. Entonces imagínate qué fluidez de escritora que se está durmiendo encima del teclado. Y yo necesito acabar el libro. Es un compromiso que tengo con Dios. Primeramente. Y conmigo misma. Tengo que terminarlo. Entonces, orando, hablando con mi esposo, que siempre tomamos las decisiones juntos. Llegamos a la decisión de quitar un día a la vez de OVM Radio. Yo digo, temporalmente. Cuando yo regrese a Miami, que va a ser más o menos en un año. Como le dije a Elaine, dueña de OVM Radio. Ya estando en Miami, la misma ciudad es diferente. Ya uno se planifica diferente. Pero por ahora me queda bastante, bastante difícil. Vamos a continuar con Historias de Impacto. El programa queda con OVM Radio. Voy a seguir siendo la conductora de Historias de Impacto. Un programa que me encanta. Que me siento mucho más identificada. Me encanta hacer entrevistas, reportajes. Y sobre todo la parte social, para los que me conocen, saben que es la parte número uno. Así que, bueno, espero que me sigan acompañando los miércoles. Y los que pueden seguir escuchando en la mañana, pues me estarán escuchando en la mañana. Pero por fecha, para que estemos preparados todos, este programa se emite por última vez el viernes 4 de junio. Bueno, llegaremos al final de estos dos años y medio de un día a la vez. Programa que me encanta, que no desaparecerá del todo y que cuando regrese, regresará a OVM Radio. Porque es un programa que se creó para que estuviera en esta emisora. Así que espero que ustedes puedan comprenderlo y también me puedan apoyar. Porque de eso se trata, de seguir creciendo profesionalmente, pero hacer las cosas correctas, ¿verdad? Así que de eso se trata. Ya dicho todo esto, vamos a la palabra. ¿Qué tal si hablamos de lo que está pasando en el Salmo 9.9? Salmo 9.9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esos momentos? ¿Cuántos en este momento no están pasando por momentos angustiosos, momentos difíciles? ¿Cuántos de ustedes no están en este momento sin trabajo? ¿Cuántos no tienen un familiar enfermo? ¿Cuántos no han perdido un ser querido? ¿Cuántos no se sienten no amados o valorados por sus parejas? ¿Cuántos de ustedes no están pasando de pronto un momento angustioso? Creo que todos hemos tenido esos momentos difíciles. Así que hoy Dios no solamente habla del pobre, sino será el refugio de todos nosotros. La promesa es que Dios es el refugio del pobre y refugio para el tiempo de angustia. Una cosa que es maravillosa de Dios es que tú puedes contar con Él cuando estás absolutamente feliz y puedes contar con Él cuando estás absolutamente triste. Cuando estás súper deprimido, cuando estás súper angustiado, afanado, estresado, tú puedes contar con Él. Agregándole a esto, a este comentario, a este versículo, lo que yo les estaba diciendo hace un ratito, Dios nos da la salud y es nuestro deber cuidarnos. A veces nosotros somos de excesos, ¿verdad? Hay gente que es aficionada a ciertas cosas, se la pasan, por ejemplo, jugando video todo el tiempo o se la pasan en el teléfono todo el tiempo o en la internet todo el tiempo, no le dedican tiempo de pronto a su familia, etc. A mí, con el afán de poderle cumplir a OM y con el afán de poder cumplir a la otra emisora y poder escribir los libros y seguir haciendo todo lo que estoy haciendo, pues tuve mi susto este fin de semana. Les quiero contar que el sábado, más o menos a las 12 de la noche, ya cuando mi esposo estaba dormido, mi niña estaba dormida, yo andaba despierta porque yo a veces, antes de dormir, necesito caminar porque ustedes saben que yo tengo una condición del intestino, que necesito estar como que el estómago esté relajado para poderme acostar. No puedo dormir absolutamente acostada. Yo siempre duermo con almohadas en la espalda. Esto me quedó desde que he tenido mis seis cirugías, ¿no? Como en el hospital, te doblan un poco la cama, la puedes alzar. Yo me acostumbré a dormir así. Cuando me acuesto totalmente vertical, horizontal, me empiezo a sentir de pronto gases o empiezo a sentir presión en el pecho. No sé, la razón que sea. Pero el sábado de la madrugada fue algo muy extraño. Yo me quedé caminando un rato y después de que ya sentí que mi estómago estaba nivelado, me acosté y como siempre, me acuesto, me tapo, ya había orado, me quedé mirando así como al cielo, vi a mi esposo que estaba dormido, digo al cielo, hablando del techo, ¿no? Y veo la tranquilidad y de pronto me empieza un frío. Y yo dije, guau, uy, me dio frío. Como esos momentos que tú dices, uy, me entró como ese frío. Me la arropé bien, me tapé bien. De pronto el frío empezó a subir como si le estuvieran subiendo el volumen, pero de una manera brusca. No era un frío que era intenso de a poquito, ¿no? Sino iba rápido. A los más o menos cinco minutos, diría yo, de estar sintiendo ese frío, yo ya no podía parar de temblar. Empecé a sentir el... Ustedes saben cuando uno tiene frío o miedo, que los dientes te hacen como así, uno con otro golpean. Empecé a sentir que temblaba y no podía parar de temblar. Era un frío que me estaba congelando. Como si me hubieran tenido entre un freezer, si me hubieran metido en una nevera, o si me hubiera salido a la calle en tiempo acá de invierno. Era una cosa que yo en la vida había sentido. Entonces yo me tapaba bien, bien, bien. Y dije, voy a tener que despertar a mi esposo. Porque me empecé a preocupar y empecé a orar. Y le dije, señor, si me va a dar algo, pensé que de pronto pudiera ser algo neurológico. Tú sabes, cuando dan estos ataques y todo, como uno no lo ha vivido, yo sabía que no era nada del estómago, porque yo conozco mis crisis de estómago. Entonces yo sabía que no era nada digestivo. Pero yo decía, qué raro. Y estoy acá temblando 15 minutos y despierto a mi esposo y le digo, mi amor, no puedo del frío. Es más, casi no podía ni hablar porque estaba así. Entonces él se despierta asustado, se levanta de una de la cama, me dice, ¿qué tienes? Le digo, no puedo del frío, necesito que me arropes. Y él sabe que tenemos un cubre cama que es grueso. Me puso dos cobijas encima y yo seguía temblando. Se acostó bien cerca a mí, dándome calor. Le dije yo, busca, Arisa, busca en Google, ¿qué me está pasando? Si estoy intoxicada, busca, ¿qué me está pasando? Debe haber alguna explicación al frío. Y todo esto iba pasando, bueno, para historia larga, corta, fueron como media hora de un frío intenso. Nunca supe qué fue lo que me pasó. Nunca entendí de dónde provino el frío después de que leímos con mi esposo y todo esto. Me fui calentando, me fue pasando, me fue pasando. Pero fue media hora donde yo dije, bueno, ¿y qué va a ser lo siguiente? O sea, si sigo así, me van a tener que llevar al hospital, me van a dejar allá guardada. Ahorita la gente con COVID, horrible. O sea, por un momento me pasó una película en mi mente que no quería volver a vivir porque ya la he vivido. Lo que es estar en el hospital es horrible. Estar lejos de la familia, todo se te atraviesa. Es horrible estar enfermo, horrible. Entonces, mi esposo dijo, no, pues acá dice que puede ser un bajonazo de azúcar. Acá dice que puede ser que estás intoxicada, pero no, tú no has comido nada. Yo de noche no como. Bueno, historia larga, corta. Fue un ataque de frío. No sentía pánico, como dice de pronto, un ataque de pánico, me dice Margarita. No, era frío. Era solamente un frío muy intenso que yo no podía parar. Mi cuerpo no lo podía controlar y no sé qué lo calentó. Yo me imagino que Dios, porque yo sí empecé a orar y le dije, Señor, si te vas a acordar de mí hoy de esta manera, llevándome con este frío tan tenaz, pues bueno, te recomiendo mucho a mis hijas, a mis nietos y tú sabes que te amo con todo el corazón. Y de verdad me quedé dormida. Mi esposo también se quedó dormido. Y ya cuando nos despertamos, yo estaba con un incógnita. Yo dije, pero ¿qué fue esto que me pasó? Le escribí a Barbie, que es mi enfermera, doctora, amiga. Le dije, Barbie, ¿qué es esto? Y ella me dijo, bueno, ¿qué tomaste? ¿Alguna medicina? Le dije, lo único que tomé fue una pastilla que se llama Alif, que la tomé porque tenía dolor en la espalda, pero tomé una pastilla. Entonces, bueno, probablemente soy alérgica a esa medicina. Un misterio. Todo esto llevó a la conclusión de que quiero descanso. Quiero descanso, no quiero darme la sacada de Mujer Maravilla haciendo mil cosas porque no soy, porque no tengo la edad para hacerlo y porque yo ya quemé radio toda la que quieran. Yo ya llevo más de 30 años en los micrófonos, o sea que fiebre de micrófono no tengo para nada. No sufro de microfonitis, yo ya pasé todos esos niveles, así que voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer en este tiempo, que es trabajar en el espacio de la mañana en la FM y seguir con historias de impacto que es por temporadas. Así que vamos a orar ahora que ya les conté mi historia y vamos a orar por todas las necesidades de todos ustedes. Yo quizás pude tener este experimento. Ustedes quizás están experimentando algo parecido o peor o están pasando alguna situación. Vamos a orar todos para que Dios nos guarde, nos cubra con su bendita sangre y nos ayude en todos estos tiempos complicados que estamos pasando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo te doy infinitas gracias por este día. Gracias por yo poder compartir con mis oyentes esa experiencia que yo tuve el sábado, Señor. Una experiencia bien extraña. La primera vez quizás que yo lo siento fuera de un hospital. Sí he sentido ese frío intenso después de una cirugía. Cuando me he despertado de la anestesia, se siente... Fue bien extraño, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú tomes control de todo lo que me puede estar pasando o lo que me pasó ese día. Te doy gracias porque no fue nada más, porque no se complicó, porque no me tuvieron que llevar al hospital, porque mi cuerpo entró en temperatura media hora después, pero logré estabilizarme y me he sentido relativamente bien. Así que, Señor, te doy gracias porque a veces estas alarmas son alarmas, Señor, que tú permites para que podamos leer nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita descanso, sueño, comida, agua, necesita vitaminas, necesita alimento. Y a veces nosotros somos un poco fanáticos de lo que hacemos o demasiado responsables o muy entregados o no sé qué palabra le quepa, Señor, pero yo tengo esa tendencia. Yo tengo esa tendencia a veces dar más de la cuenta y de pronto descuidarme un poco. Así que, Señor, pues yo te pido perdón. Te pido perdón si he faltado a las indicaciones que tú me has dado. Y yo sé que aquí más de uno de pronto dirá, yo también estoy abusando de mi cuerpo. Yo también estoy abusando de mi capacidad de trabajo, de mi mente, de quitando horas de sueño para estar conectada al Internet o para estar navegando en las redes hasta la madrugada. No me desconecto, no descanso, no le doy tiempo de calidad de pronto a mis hijos, a mi esposo. No volví a comer con ellos en una mesa. No sé qué es ver televisión juntos, ver una novela juntos, ver una película juntos, orar juntos. Señor, que esto que a mí me pasó sea una motivación para que nos cuidemos, para que valoremos, para que pongamos en una balanza las prioridades que tenemos en la vida, que no seamos tan fanáticos de lo que nos gusta hacer, pero tampoco tan descuidados, que aprendamos a tener ese balance perfecto para poder hacer las cosas con responsabilidad, con pasión, pero con responsabilidad. Así que yo te doy gracias por esta nueva semana que estamos comenzando. Te pido que me des fuerza y salud en este mes que falta todavía para terminar, o estos días que faltan para terminar un día a la vez, Señor, que vamos a estar en la mañana, en la tarde, y de pronto con otros compromisos, y que ya podamos descansar, por lo menos las tardes sean más libres, más ligeras, y pueda también dedicarme más a mi familia y a lo que tengo que hacer. Yo te doy gracias. Gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres perfecto, porque no hay nada que se escape de tus manos, Señor, porque tú tienes planes. Como dice tu palabra el día de hoy, tú eres refugio para el pobre, para el rico, para el que tiene problemas, para el que no tiene. Tú eres un refugio, eres un descanso en nuestras vidas, y yo te doy infinitas gracias por eso. Gracias porque necesitamos encontrar todos los días este refugio abierto, Señor, no un refugio que no encontremos. A veces queremos refugiarnos en otras cosas y nos cierran la puerta en la cara, pero sabemos que contigo siempre hay un puesto, siempre hay un lugar donde podemos refugiarnos, descansar, llorar, recuperarnos de cualquier cosa que estemos viviendo, Señor. Gracias, yo te doy gracias. Mi alma te alaba hoy, Señor. Mi alma te alaba, Padre Santo. Y oramos por toda la familia de OVM. Yo bendigo a la familia Enríquez, que amablemente y dulcemente me han abierto las puertas de este ministerio, para que yo por dos años y medio esté aquí, Señor, haciendo este programa. Yo te doy gracias porque cuando les propuse cambiarlo a la tarde, ellos lo aceptaron para que yo estuviera feliz, Señor. Y ahora con tristeza aceptan también que termino de hacer este programa, Señor, pero también se alegran porque saben que yo estoy feliz en mi profesión y que estoy haciendo otras cosas que me gustan también, Señor. Gracias. Entregamos historias de impacto en tus manos. Permite que sea un programa de larga duración, que podamos hacerlo por muchísimos años, que lo podamos llevar a la televisión, que es nuestro sueño, y que podamos hacer cosas lindas con esos testimonios de vida, Señor, que cada miércoles nos acompañan. Bendice a todos nuestros oyentes. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces su levantar, su acostar. Tú conoces, Padre, todo lo que está pasando por sus mentes, por su corazón, por su casa también, Señor, porque tú conoces los problemas de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que consueles al que necesita consuelo, que abraces al que necesita un abrazo, que calientes al que hoy siente frío como yo lo sentí esa noche. Señor, que podamos sentir realmente ese refugio que eres tú para todos nosotros. Gracias por los milagros que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos libras de tantas cosas, de tanto peligro. Señor, nosotros pudiéramos morir todos los días, pero tú nos cuidas, tú nos proteges, nos sanas, haces cosas milagrosas para alargar nuestros días aquí en la tierra. Te damos tantas gracias por eso. Bendecimos, papito lindo, a todos los doctores en este momento, a todos los que siguen atendiendo a pacientes con COVID. Señor, a toda esa gente que está conectada a un ventilador. Señor, las cosas han bajado, han mejorado, pero no se han terminado de ir. Oramos por todas las personas que están afectadas aún por esa terrible enfermedad que han quedado con secuelas desde que pasó el COVID. Y te pedimos de todo corazón que seas tú acompañándolo, Señor, en medio de cualquier cosa que estén viviendo. Y queremos abrir esta cadena de oración, Señor, orando por Aldi. Aldi, Señor, acaba de perder a su hijo de dos añitos larguitos. Habíamos orado por Valentino acá en este programa, hace dos programas y él tenía muchos problemas. Era un niño especial y tenía muchísimos problemas de salud y tú preferiste que no sufriera más y te lo has llevado, Señor. Así que oramos por la vida de Aldi, la mami, Señor, que es la que realmente ahorita está sufriendo y está sintiendo ese vacío terrible de la muerte de su bebé, Señor. Dale consuelo, dale compañía, calienta su corazón, Señor, y acompáñala y rodeala de personas creyentes que le puedan dar a ella esperanza, fe, oraciones y el apoyo que ella necesite allá en Argentina, Señor. Nos da mucha tristeza porque él murió y, bueno, es un niño muy especial. Yo pude conocerlo por fotos y ya en este momento es un angelito, Señor, que descansa allí en tu presencia. Seguimos orando por María Victoria, que su salud sigue muy complicada allí en Bogotá. Está muy deprimida, muy cansada. Son por lo menos 38 días en el hospital, Señor, y es horrible estar en el hospital, es horrible. Se siente uno triste, solo, siente uno que se va a morir. Es una tristeza. Es muy difícil estar tanto tiempo enfermo, Señor. Oramos por ella. Permite que las oraciones puedan calentar su corazón, Señor, y que ella pueda salir de ese cáncer y de toda esta situación que la tiene allí ya por tantas semanas en una clínica en Bogotá, Señor. Seguimos orando por Sari Florencia y su salud. Seguimos orando por María en Argentina para que se recupere totalmente del COVID. Estamos orando también, Señor, por todas las mujeres embarazadas que tienen COVID en este momento. Sabemos que es un peligro terrible tener COVID y estar embarazadas, Señor. Oramos para que tú las bendigas y las protejas, protejas sus bebés y sus vidas, Señor, porque sabemos que no es fácil. También oramos por María Laura, que se prepara para una cesárea después de haber pasado por COVID. Señor, gracias porque tú le extendiste la vida a esta joven madre. Seguimos orando por Michael, este jovencito que está en las drogas, que vive en las calles de Miami, Señor, y nosotros amamos muchísimo a su mami, que está sufriendo también de saber a su hijo en las calles y en las drogas, Señor, y que no se deja ayudar. Han tratado de darle todo tipo de ayuda, de servicio, de rehabilitarlo, pero él no ha querido dejarse rehabilitar, ayudar, Señor. Sé tú, teniendo un encuentro personal con él, un encuentro de esos impactantes, Señor, que él no le quede otra opción que reconocer tu poder y salir de esas drogas que lo tienen acabado y con una vida miserable, Señor, porque él pudiera estar en una casa decente, bien vestido, con amigos, estudio, trabajo y una vida normal. Pero en este momento él vaga en las calles de Miami, expuesto al peligro, a la muerte, a las drogas, a los vicios. Señor, a una mala vida. Oramos por Michael para que tú lo rescates de ese hueco profundo en el cual ha caído. Y, Señor, le des consuelo a su mami que sufre tanto, Señor. Señor, oramos por ella también, Señor. Bendice a Rosy y guárdala, guárdale su corazón de tanto dolor y sufrimiento. Oramos por este COVID, Señor, para que termine de irse. Oramos por las vacunas, Señor, por todas las personas que se las van a colocar, que mañana tienen cita para colocarse las vacunas, Señor. Permite que los que creen en esto de las vacunas se vacunen bien, se pongan las dosis que necesitan y lo hagan de una manera correcta. Seguimos orando por nuestros países, la situación que hay en ellos, Señor, de violencia, de protestas, de tantas cosas, Señor, conflictos. Oramos por la tierra santa, Señor, que está pasando esos conflictos terribles allí, Señor, en Israel. Oramos por la paz de Israel. También oramos por nuestras finanzas, familia, salud, trabajo y por toda nuestra vida en general. Bendice a Sara Díaz, la mami de esta joven que murió de COVID, Señor, y que ahora ella no solamente es la abuelita de ese bebé, sino la madre, Señor, la que está criando ese hijito, ese nietecito, Señor. Dale muchísima fuerza a esa familia que están en este momento de luto y pasando tiempos supremamente complicados. Oramos por la paz del mundo. Oramos por cada uno de nosotros y de nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendición poder orar en este momento. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos avanzando en esta mañana ya, en esta tarde, no de mañana. Bueno, mañana para los que vean el programa en la mañana, tarde o noche. Ya el reloj marca las seis de la tarde. Para los que se van conectando apenas, este teléfono se movió, está torcido. Para los que se van conectando apenas, el versículo de hoy quedó en el Salmo 9, 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y hoy vamos a cambiar un poquito el formato de nuestro programa porque tenemos algo muy especial para compartir. Hoy nuestra queridísima Cabullita Giraldo, su reto del día se convirtió en un testimonio espectacular que yo sé que va a ser también de mucha bendición para las personas que están en este momento conectaditas. Así que vamos a ir directamente con esta historia y vamos a comentar al final pues lo que hemos aprendido. Dice, hoy comparto el testimonio del colega y periodista colombiano Felipe Arias, quien sufrió un infarto en febrero de este año y estuvo a punto de morir, pero por la divina misericordia de Dios está vivo para compartir lo que vivió. Tenemos que preocuparnos por ser seres mejores que aportan al mundo y así alrededor. Debemos cada día ser mejores seres humanos. Dice en palabras de este periodista que se salvó y Dios le extendió la vida, dice lo siguiente, comprobé que lo que se vive en una UCI hoy, una UCI aquí en Estados Unidos es el emergencias, ¿no? Creo que todos lo conocemos igual. Comprobé lo que se vive en una UCI hoy en día se nos olvida que hay un grupo de ángeles exponiéndose a la muerte por COVID solo para salvar la vida. Esos son todos los médicos y enfermeras, así como los auxiliares que se la luchan. Cuando más grave estuve y estaba en medio de la desesperación, porque obviamente él estaba con este infarto, pero estuvo gravísimo, dice, Y estaba solo llorando, con miedo de dormirme porque veía el túnel. Apareció una enfermera y un médico que me decían ante mi clamor, con llanto por salvarme, Tranquilo, tú vas a vivir, no te preocupes. Solo una enfermera me dio una oración de esperanza que me tranquilizó y fue un ángel del Señor. La puso en ese momento dándome la promesa de vida que Dios tiene para mí. Eran pruebas y eran enseñanzas que me llevaban a arrodillarme ante Dios porque me di cuenta que soy y me di cuenta que al mirar hacia abajo vi lo frágil que soy. Yo solo podía decirle al Señor, déjame vivir, mi Dios. Soy un simple humano ante tu grandeza. Perdóname por todo. Gracias por mi esposa, que la sentía como sufría, como también mis hijos y mi madre. Mi oración hoy es más de agradecimiento por la vida que me has dado. Descubrí que el pedirle perdón al Señor me dio la promesa de vida, de valorar todo lo que tengo y cuanto más abajo estemos, más cerca estamos de Dios. Debemos ser mejores personas, siempre sonreír, siempre vivir con la esperanza porque todo se lo entregamos a Él. Cuidemos la vida, no seamos irresponsables. Estamos pasando por momentos muy difíciles. Seamos agradecidos con Dios. Recordé en esos momentos que sentía dolor y angustia que lo que yo tenía no se podía comparar con el sufrimiento de Jesús que murió en la cruz. Yo aprendí a mirar desde abajo y eso es una bendición porque aprendí quién soy y solo viviré para agradecerle y valorar la vida. Él se aferró a la vida, pensó que no podía volver y estaba angustiado porque tenía proyectos como conseguir 40 computadores para niños que no pueden estudiar en lugares remotos de Colombia. Le suplicaba a los médicos para que no me dejaran morir. Él sabía lo crítico que estaba con tres arterias taponadas. Las segundas oportunidades dan pie para estar más cerca de Dios. Guau, qué linda historia de este periodista colombiano que trabaja como presentador de noticias del canal RCN, de uno de los famosos noticieros de nuestro país en Colombia. Él se llama Felipe Arias. Me imagino que muchos colombianos que ven el canal de RCN en el exterior o que viven en Colombia saben exactamente a quién nos estamos refiriendo. Y yo le doy gracias a Cabullita que ella hoy tomó la historia de ese colega, de ese periodista que sufrió ese infarto y que estuvo al borde de la muerte. Y que gracias a Dios, al cuidado de las enfermeras, doctores y a que a Dios le plació extenderle la vida, pues él puede hoy estar contando esta historia. Cabullita tuvo la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a él, donde él le pudo compartir a este colega, pues todos estos sentimientos y todas estas emociones y todas estas cosas que se sienten cuando uno está obviamente allá afuera. Cabullita dice Cabullita que él es el que hace el programa Valientes de la cadena RCN, que por cierto, en ese programa Valientes fue donde estuvo uno de nuestros invitados, que tiene su rostro desfigurado y que estuvo con nosotros en una tarde de historias de impacto. Así que impresionante todo lo que él tuvo que vivir y es un hermoso, hermoso testimonio. Le damos gracias a Dios por la vida de Felipe y lo más que a mí me impresiona de estas historias es que Dios permite que esa persona que se convierte en protagonista de esta situación, como fue el caso de Felipe o de cualquier persona que estaba al punto de morir, es que esa vida que pasa por ese proceso, Dios lo permite con un propósito y ese propósito se cumple una vez Dios le regresa la vida a la persona. En este caso, Felipe nunca más va a ser el mismo. Sabemos que Felipe Arias no solamente lo va a compartir a ese colega que lo entrevistó, sino a cada persona que se encuentra en el camino. Le va a poder decir, yo soy un milagro, yo estoy vivo gracias a Dios, casi me muero en febrero, pero mírenme, aquí estoy. Valorará muchas más cosas, valorará la vida, valorará el tiempo. Me imagino que para él ahora estar en su casa con su esposa, con sus hijos debe ser una bendición. No digo que no lo era, no digo que no lo era, pero es que a veces tenemos que estar en ese nivel bajo para poder ver arriba. Suena absurdo, pero es así. Tienes que estar en la peor parte para darte cuenta quién está arriba de nosotros, quién está cuidando nuestros días. Entonces, me parece espectacular, me siento súper identificada con él. Creo que todos los que hemos estado al borde de la muerte en algún momento, sea por un accidente, sea por una enfermedad o cualquier razón por la cual hayas estado en peligro, sabes que cuando uno regresa de ese túnel que él menciona en este testimonio, nosotros decimos solamente estoy aquí por la gracia de Dios, porque ante los médicos somos moribundos, pero ante los ojos de Dios somos proyectos de vida, porque Dios es el que tiene el sí o el no. No, habrá personas que no vivirán porque ya les tocó descansar. Esta misma situación que ha vivido Felipe Ariel, ha vivido millones de personas que han tenido arterias tapadas y Dios las ha sanado. Otros se han quedado en el intento, pero cada uno tiene obviamente un tiempo acá en la tierra y todavía el tiempo de Felipe no era para irse. Dios tiene un propósito con él, tiene un llamado con él. Vamos a ver qué más cosas lindas va a hacer. Miren que después de todos estos testimonios y de todas estas pruebas, salen canciones, salen libros, salen, bueno, estas entrevistas, es maravilloso, Dios es maravilloso. También uniendo a este comentario de Cabullita hoy, de este testimonio, tuve la oportunidad de ver hoy un video, parte de un video de un presentador colombiano muy querido, fue compañero mío en Caracol, que él, su esposa, sus suegros y una de sus niñas se contagiaron todos de COVID. Él estuvo al borde de la muerte, Mario Andrés Moreno, de nacionalidad colombiana, caleño. Bueno, trabajamos juntos en Caracol por muchísimos años, hicimos juntos Pase la Tarde con Caracol. Ahora él trabaja en La Mega, hace noticias y es casado con una de las ex presentadoras de la cadena de Univisión, Bárbara Bermudo, que por mucho tiempo hizo primer impacto. Yo me imagino que ustedes se acuerdan. Bueno, esta parejita se contagiaron de COVID en el mes de marzo. La familia estuvo bien cuidándose en la casa, distanciados y cuidándose del COVID. Mario se empezó a poner grave, empezó a saturar muy bajito y cuando llamaron a un médico amigo, el médico le dijo, si no te vas al hospital, te vas a morir en tu casa. Le tocó a él irse al hospital y estaba viendo el video hace un ratito de este testimonio donde Bárbara, llorando ante la cámara, decía, ha sido el momento más terrible de mi vida. Pensé que iba a perder a mi esposo. Estuvo seis días en el hospital que se me hicieron eternos. Pensé que de ahí él no iba a regresar. Ellos tienen juntos tres niñas, pero María Andrés por su lado, antes de ese matrimonio, tiene cuatro hijos más. Y yo me imagino la angustia de esta familia. Ella dice que por seis días se olvidó por completo de lo que pasaba en el mundo para concentrarse, aclamarle a Dios por la vida de su esposo. Dice que dejó al lado... Ella es una mujer preciosa. Los que conocen a Bárbara Bermudo es una Barbie, realmente. Es una muñeca, como digo yo, preciosísima. Y ella dice que se dejó de maquillar, se le olvidó por completo todo lo que estaba pasando en el exterior. Ni siquiera salía a buscar el correo al buzón, sino a doblar rodillas y aclamar por la vida de su esposo. María Andrés y Barbie son cristianos. Ellos se congregan en la iglesia Alfa y Omega en la ciudad de Miami. Y ha sido una pareja muy unida. Se han querido mucho, se han amado mucho. Y dice ella que jamás se imaginó que ella amara tanto a ese hombre como ahora cuando lo tuvo al borde de la muerte. Y por otro lado, María Andrés, este periodista colombiano, estuvo narrando los seis días más angustiosos que vivió en el hospital. Cuando entraban a su cuarto, cinco y seis personas vestidas como astronautas. Ustedes saben que cuando entran a ver a los pacientes de COVID, tienen que ir con estos vestidos de protección especial. No puede ir la familia. El enfermo está bien enfermo y bien solo en el hospital. Y este joven, Mario Andrés, le tocó obviamente esos seis días y él decía que se angustiaba mucho porque su esposa lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba y le hacía videollamadas. Y él le decía, no me llames más, no me llames más. No me llames más, necesito estar a solas con Dios, necesito hablar con Dios, necesito saber qué va a pasar con mi vida. Y era una lucha porque obviamente la esposa estaba desesperada de ver que Mario realmente le estuviera contando la verdad y no que se iba a morir él sin saber ella qué estaba pasando. Entonces, compartieron su testimonio. Ustedes lo pueden conseguir en YouTube. Voy a tratar de buscarlo y colocarlo en nuestro grupo de Claude Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad para que escuchen el testimonio conmovedor del presentador de noticias Mario Andrés Moreno y su esposa Bárbara Bermudo, que tuvieron todos COVID en la casa, pero Mario Andrés casi le cuesta la vida. Estuvo a punto de ser conectado a un ventilador. Afortunadamente, Dios le extendió la vida, que es lo que estamos hablando, como le pasó a Felipe Arias, como me pasó a mí y a tanta gente que está conectada en este momento, que están al borde de la muerte y de pronto Dios nos da una nueva oportunidad. Así que dicen que están más felices que nunca, que valoran muchísimo más su relación como pareja, su relación como padres. Ella decía, Dios mío, dice que de rodillas en su casa, decía, Señor, no me interesa mi casa, ni mi carro, ni nada de los lujos que tengo. Solo quiero que por esa puerta entre un día mi esposo. No quiero que se muera, no quiero que mis hijas se queden sin padre. Es un testimonio bien triste. Ella en varias oportunidades se le quebraba la voz porque obviamente estaba muy, muy agradecida con Dios de que le haya devuelto a su esposo. Ya Mario Andrés regresó a su trabajo. Ya lo pueden ver en las noticias, en la mega, en la radio y televisión, allí en Miami. Y sobre todo con una experiencia tremenda y una lección de vida porque ellos en ese video lo están compartiendo muchísimo porque dicen que hay mucha gente que todavía no cree que el COVID puede enfermar a una persona o matarla. Entonces, la idea que ellos tienen compartiendo esta entrevista que les hizo Rodney Figueroa del canal Telemundo, la idea es que mucha gente sepa que el COVID te puede matar, que no puedes seguir descuidándote, que tienes que cuidarte, que aunque mucha gente esté vacunada, no todo el mundo está vacunado, no todo el mundo hace de pronto lo que tú haces. Ya ahora la gente se ha quitado los tapabocas, que porque ya dijeron que ya no más tapabocas, entonces la gente se enloquece. Hay que ir al paso, que estos testimonios nos sirvan para cuidar nuestra vida. Ahorita tú y yo estamos saludables, estamos bien. Démosle gracias a Dios que estamos bien. Hay gente que con el COVID ha estado con un pie afuera y otro adentro. Quizás de pronto ni han llegado al hospital, pero se han sentido tan mal en su casa que han visto la muerte cerca. Entonces, midamos nuestro comportamiento, cuidémonos, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra salud. Creo que hoy el programa Dios lo tejió de una manera muy especial, porque con lo que yo compartí, que me pasó el fin de semana, que ese soponcio que me dio, que yo pensé que yo también me iba a morir ahí, yo dije, bueno, esto no puede ser COVID, el COVID no había oído, quedaba tanto frío, pero sentí un frío como si la muerte me estuviera rondando. Quiero decírselo de todo corazón, y no era exagerando, era un frío que no es normal. Tú no puedes temblar de esa manera solo. O sea, tú tiemblas porque no puedes controlar tu cuerpo. El cuerpo se mueve porque está tiritando de frío. Yo creo que yo estaba bajo cero no sé cuántos grados. Entonces, terrible experiencia, pero también una alarmita. Un tiling, ojo con lo que estás haciendo. Tiling, ojo con las horas que estás durmiendo. Tiling, cuántas cosas estás haciendo. En cuántos compromisos estás metido. A cuánta gente le dices sí, sí, sí. Yo tengo que aprender a decir no. A veces la gente no entiende, se puede enojar, se puede molestar, pero a veces es mejor uno ponerse colorado una vez y no descolorido toda la vida. Es preferible ponerse rojo una vez y decir, ¿sabes qué? Lo siento en el alma, no puedo. Pero si tú me dijiste, sí, te lo dije cuando creí que podía, pero no puedo. Y no comprometernos a cosas que no vamos a poder sacar adelante. Así que esto es algo muy importante y yo creo que hoy Dios, repito, nos ha hablado a todos. El que tenga oídos para oír que oiga, dice la palabra. Y yo creo que aquí Dios hoy le ha alado las orejas a más de uno, incluyendo a esta servidora que ya me las jaló bien el fin de semana. Ya le dije, está bien, señor, tranquilo, tranquilo. Está bien, está bien. Caliéntame otra vez, por favor, y te prometo que voy a hacer cambios y los voy a hacer drásticos. Porque yo cuando entiendo algo, yo no soy de las que voy de a poquito. Yo soy de una. Que no más, no, no más. Puede caerse el techo encima y si Dios me dice no, es no. Y punto. Y creo que eso es parte del aprendizaje, del madurar, del de hacer la voluntad de Dios. Voy a leer algunos comentarios. Hoy es un programa diferente. No tengo ganas de hablar de noticias ni nada de lo que está pasando allá afuera. Creo que estamos en un momento muy chévere, muy íntimo. Y me sigue torciendo mi teléfono porque cada vez que llamo, mi teléfono se mueve. A él se le olvida que yo estoy en programa en este momento, el Arisita. Vamos a mandarle un Arisa, por favor, deja de llamar a Claudita que está en el programa. Bueno, Dilcia Estrada dice lo siguiente. Wow, Claudia, no escuché lo que te pasó, pero bueno, es Dios que es bueno, es Dios que estás aquí y bien. Bueno, no puedo contar toda la historia otra vez, pero en resumen, el sábado de la madrugada tuve un ataque de frío. No puedo decir que fue un ataque de pánico. No puedo decir que fue un ataque de problemas digestivos. No puedo decir que fue, no tengo ni idea qué lo provocó. Pero fue un frío que yo pensé que me moría del frío. Es esa frase que a veces la volvemos frase de cajón. ¿Sabes que si hay gente que se muere del frío? Bueno, eso tiene un nombre, ¿no? Creo que, bueno, mi cabullita, mi periodista, ¿dónde está? Hipotermia puede ser lo que le pasa a los que se congelan, los que están en los nevados, que mueren de frío. La gente se puede morir de frío. Entonces, yo estuve muy preocupada porque duré media hora con un frío aterrador. No había nada que me calentara, nada. Tenía pantalón de pijama, tenía pijama de manga, tenía medias, tenía mi sábana, cobija, un cubrecama, dos cobijas que son pesadas, que las usamos solamente para el invierno. Mi esposo me las tuvo que poner y con todo eso yo seguía temblando, mi voz ni me salía. Era como los dientes de hipotermia. Temblaban y temblaban porque estaba absolutamente congelada. Ahora, ¿qué lo produjo? Buena pregunta. ¿Por qué me duró solo media hora? Buena pregunta. No tengo ni idea. Hemos leído y de verdad que me he puesto a investigar. Y dicen algunas de las cosas que encontré que pudo haber sido un bajonazo de azúcar, que pudo haber sido una reacción a un medicamento, que pudo haber sido una reacción a un envenenamiento. Pero pues yo no estaba ni envenenada ni nada de esas cosas. Era de un momento a otro, de un momento a otro. Fue terrible y fue muy largo porque media hora tú congelado. No, pues ni que estuviera en el páramo. No, no, no. Era horrible. Es algo que no puedo explicar, pero sí sentí de pronto un poquito de miedo. Sí confieso que sentí un poquito de miedo porque dije, Dios mío, me llegó la hora. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, pues me toca despedirme de Larisa. Entonces lo desperté porque no lo quería despertar porque él tenía que madrugar ayer domingo. Él muestra, él es realtor y muestra casas y tenía que madrugar. Y no lo quería despertar porque yo lo conozco. Se va a preocupar, se iba a levantar de la cama, etcétera. Pero también yo dije, si no lo despierto y me pasa algo, pues no me va a poder despedir. Entonces prefiero despertarlo. Y al primer movimiento que él hizo, tú sabes que una vez dormido se mueve, le dije a Arisa. Y él dijo, ¿qué pasa? Entonces le dije, no me siento bien. Y inmediatamente se sentó. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué tienes? Le dije, tengo muchísimo frío. No puedo parar de temblar. Entonces se bajó de la cama y fue y me preparó todo para calentarme. Y le dije, métete a Google e investiga qué está pasando. ¿Por qué le da uno este frío? Y de ahí, bueno, pasó todo esto que les estoy contando. Esto para los que acaban de llegar o se van a conectar de pronto en este momento al programa. Vamos a irnos rápidamente a los comentarios. Ah, una cosa muy importante. Yo tengo una salud en este momento óptima. Acaban de entregarme mis análisis. Todo está excelente. El doctor me felicitó. Entonces, pero bueno, puede cambiar de un momento a otro. Me va a chequear la presión arterial. Puede ser, puede ser que tuve un encuentro lejano de tercer tiempo. No mentiras, no crean en eso. Vamos a ver los comentarios. Cabullita me recomienda chequear la tensión arterial. Sandrita Susana está aquí en shock. Cabullita dice hipotermia, se llama cuando la gente se muere de frío. Por acá dice, oh, mi querida Claudita, dice Jenny. Oh, mi querida Claudita, recuerda que tu salud es más valiosa que cualquier otra cosa. Y que disculpen los afectados, pero el llamado es y fue muy evidente, ¿verdad? Cuidarte mucho, por favor. Gracias. Raulito y Nacho desde Londres. Un abrazo para ustedes. Buenas noches. Dice, muy lindo tu programa hoy. Muy íntimo y familiar. Me encantó eso. Dilcia por acá dice, wow, Claudia, no sé qué te pasó, pero bueno, es Dios que estás aquí y bien. Glorita Espinosa dice, hablas tan claro y directo. Ah, eso sí, no sé si es virtud o defecto, pero yo las digo las cosas como son. Margarita desde Corral Spring dice, un soponcio, esa palabra no la oía hace rato. Sí, yo sé, es muy colombiano. También por acá dice, Cabullita, no seamos irresponsables frente al COVID. Claudita, eres una bendición de veras. Gloria a Dios por tu vida. Dice acá Margarita, otra historia de impacto. Wow, tremenda historia de impacto. Debe ser muy terrible una situación así, Dios mío. Gracias por darles una oportunidad más de vida. Por todo aquel que ha pasado por un proceso así. Gracias a Dios por tanto. Ella se refiere al testimonio de Mario Andrés Moreno y su esposa Bárbara Bermudo. Marinita Peña, un besito. Te quiero mucho. Marina y su esposo estuvieron con COVID guardados ni sé cuántas semanas. Creo que Peñita estuvo más enfermo que Marina, pero el hecho que tengas COVID en la casa no quiere decir que no vas a sentir nada, no, terrible. También dice aquí Dilcita, poderoso el amor de Dios. Cómo no amarte, Señor Jesús, si tú no nos dejas ni nos desamparas. Saulo Gómez, un abrazo desde Honduras. También está por acá, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Marleny Castañeda dice, yo, Claudita, tuve el honor de ver toda la entrevista. Fue muy conmovedora. Ay, qué bueno que pudiste ver la entrevista de Mario Andrés. Yo la voy a buscar y la voy a compartir en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a la Comunidad. Digna, Emirita, desde Grecia, un abrazo. También, Raulito, dices un testimonio hermoso y le damos gracias a Dios por su vida. Rosita Díaz está por acá conectada también. ¿Quién más? Ya saludé a Jenny, a Sandra, a Celaya López, dice el versículo del día, es el Salmo 9-9. Mayra Maqueira repite Salmo 9-9. Alberto Zavala, buenas tardes. Gloria Espinosa, buenas tardes. Delia López pide oración por su esposo que tendrá una operación el miércoles. Que todo salga bien y su pronta recuperación. Vamos a ver si Delia puso acá el nombre de su esposo. Delia, dame el nombre de tu esposito, por favor. Que va a ser operado el miércoles. Mañana no tenemos programa. El miércoles sí, así que estaremos súper pendientes de su cirugía. También está por aquí, a ver, ¿quién más está conectada? Rosita Díaz desde Miami. Jenny Alba, que ya la saludé. Vamos a ver, ¿quién más anda por acá conectadito? Dos chicas, ya la saludé. A Normita Cabañez, se está diciendo muy buenas tardes. A todos en Cristo, bendiciones desde Córdoba, Argentina. Un abrazo también para ti. Gracias, Normita, por conectarte hasta ahora. Yo creo que ya saludé principalmente a los que están conectados y nos están saludando ya por acá. Marcos, Marcos López Ayala. Ok, estamos colocando el nombre de tu esposo. López Ayala. Que Dios lo guarde en su cirugía en todo nivel. En su salud, en su salud mental, física. Que se recupere rápido de esa cirugía. Esa va a ser nuestra oración. Dios lo permita que así sea. Bueno, vamos llegando al final del programa. Realmente me alegro muchísimo poder estar con ustedes, compartir estas historias y todos estos testimonios. Creo que nos enseñan muchísimo. Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que oír también la voz de nuestro cuerpo. Nosotros a veces abusamos de nuestro cuerpo. No lo alimentamos, no le damos las horas de sueño, no lo cuidamos. Y él después nos pasa la factura. Y esa factura a veces tiene muchísimo dolor. Porque obviamente ya cuando estamos delicados de salud es difícil. Así que vamos a valorar muchísimo esto. También dice aquí Sandrita, eso es mucho estrés. También puede ser un ataque de estrés. Puede ser, yo creo que sí. Sandrita dice, te mando un beso y un Disney abrazo. Gracias por ese Disney abrazo. Me llega hasta acá. Delia López dice, amén, gracias. Y bueno, para todos los que se conectaron, un beso grande. Dios los bendiga. Recuerden que hoy hasta la medianoche es el último día para hacer los taxes, especialmente si vives en Estados Unidos. Y no se olviden que el 19, o sea, el próximo miércoles, tenemos historias de impacto. Estará con nosotros la señora Sara Díaz, quien perdió a su hija después de haber tenido una cesárea y complicaciones de COVID. Ella quedó a cargo de este bebé, lo está criando y bueno, ha sido muy duro para ella como madre perder a su hija y tener también que tener el tiempo, la salud, la dedicación para criar a un bebé. Imagínate tú de luto, con ese dolor, con esa pérdida que se te muera una hija y una hija bellísima. Ya ustedes van a ver las fotos que voy a poner este miércoles. Entonces, Iván nos ayuda ya desde el estudio y es una mujer hermosísima. Nos da muchísima tristeza que se haya infectado de COVID y que le haya ganado la batalla el COVID a ella, porque ella obviamente esperaba con tanta ilusión su bebé que no lo pudo conocer, no lo pudo conocer. Estuvo tan grave que le hicieron la cesárea y nunca despertó de la cesárea. Después tuvieron que atenderla por lo grave que estaba con el COVID y perdió la vida, perdió la vida. Así que, muy triste esto, nuestra conexión el miércoles será hasta Nueva York. Allá vive la señora Sara Díaz, será nuestra invitada en Historias de Impacto. Le doy gracias a Dios que aceptó ella la invitación y estará contándonos cómo sucedió toda esta trágica historia. Un abrazo para todos. Gracias a todos los que apoyaron este fin de semana a OVM en Expolit. Les mandamos todos un fuerte abrazo. Y recuerden que todas las entrevistas, todos los reportajes, todo lo que sucedió en el centro de convenciones, allá en el Double Tree, está en nuestra página, en nuestro canal de YouTube de OVM, en nuestra página de Facebook y también en la página de la emisora, ovmradio.com. Un abrazo grande. Recuerden que mañana no tenemos programa. Nos vemos el miércoles con otra historia de impacto. Chao. Bendiciones. Feliz tarde.